Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 30 de julio. Vamos a ver el Salmo 20, versículos 1 al 9. El título del devocional de hoy es, Estos confían en carros y aquellos en caballos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y el Salmo 20, junto con el Salmo 21, son salmos reales. Y aquí vemos que obviamente es el rey David que escribió este Salmo, pero encontramos al pueblo hablándole al rey acerca de Dios. Y le dicen al rey que Jehová Dios te conceda, oh rey, la victoria, que él escuche sus peticiones. Vamos a ver la palabra aquí empezando en el versículo 1. Dice oración pidiendo la victoria. El músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selá. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Vemos aquí que el pueblo le está diciendo al rey o al ungido que Dios Jehová de los ejércitos te conceda, oh rey, los deseos de tu corazón. Ahora, lo que está diciendo aquí el salmo no es que el rey de una manera caprichosa tenga el derecho y el poder de reclamarle a Dios, de pedirle a Dios, de exigirle y ordenarle a Dios que Dios le conceda todo lo que él quiere. Y este salmo, si meditamos un poco más, no habla del rey David, sino que está hablando, como vemos, del rey davídico, del Mesías, del rey, del verdadero rey que vendrá del linaje de David. Y sabemos muy bien que este salmo está hablando de Jesucristo, de Jesús, que es el verdadero ungido. La palabra Mesías no significa salvador, sino que significa ungido. Jesús es el ungido, el verdadero ungido de Jehová, el rey que reina con justicia perfecta. Nos vemos como el pueblo le pide a Dios, Dios protege a nuestro rey. Dale victoria a nuestro rey, dale salvación a nuestro rey. Y luego dice en el versículo 7, una frase muy famosa que dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Versículo 7 dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquí obviamente la imagen es de una guerra. Y para ganarse una guerra, un pueblo tenía que tener fuerza militar, carros, caballos, un gran ejército, armas. Y aquí el pueblo de Israel están diciendo, lo que nos da la victoria a nosotros no es nuestra fuerza militar. No son nuestras estrategias, no es el esfuerzo humano. Nosotros confiamos en Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y vean aquí, yo creo que una palabra bastante clave para entender todo esto es la palabra aquí, confían. Muchos dicen, yo creo en Dios. Saben que la palabra misma dice que hasta los demonios creen en Dios, o sea, creen en su existencia. No niegan la existencia de Dios. El problema con los demonios es que creen que Dios existe y lo odian. Se rebelan contra Él, no desean someterse a Él, no le quieran obedecer, no lo aman, lo odian. El punto es que tenemos que no solamente creer en Dios, que Él existe, sino confiar en Él. La pregunta que les quiero hacer a ustedes, queridos hermanos, ¿confían verdaderamente en Dios? ¿Qué cosas pueden reemplazar a Dios en nuestras vidas diarias? Quizá el dinero. Muchos confían más en el dinero que en Dios. Y tristemente se ve cuando uno se empieza a estresar por los biles, las deudas, esto y lo otro. Y se enfocan más en el trabajo y se olvidan completamente de Dios. Se enfocan más en el trabajo que confiar en Dios. ¿Y por qué en el trabajo? Porque el trabajo es lo que les trae dinero y el dinero es lo que verdaderamente quieren. El todopoderoso dólar es el que quiere el poder de resolver todos los problemas. No Dios. ¿Confiamos en Dios en los tiempos difíciles? ¿En su provisión? ¿En su sabiduría? ¿En su soberanía? ¿En su bondad? Estos confían en carros y aquellos en caballos. Y otros en el dólar. Y otros en el seguro médico. Y otros en sus hijos que son una inversión. Sí, mis hijos cuando son más grandes son los que me mantendrán. Algunos confían en carros, en caballos, en el dinero. En mi terreno, en mi negocio, en mis propiedades. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Porque nuestro Dios, Jehová el Todopoderoso, es el que levantará a nuestro Rey y que nos salvará a nosotros. Que para empezar el día de hoy, vamos a hablar de esa manera. Meditemos en la palabra y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Escudriñame, examíname, Señor. Y muéstrame si hay algo en mí, si hay alguna idolatría en mi persona. Que impide que yo confíe plenamente en Dios. Y ayúdame a confiar en ti, oh Jehová. Rey de los cielos. Jehová de los ejércitos. Rey Todopoderoso, glorioso y majestuoso. Mi Dios y Padre omnipotente. Quiero confiar en ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga y estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestra oración motutina. Dios los bendiga, amadas iglesias para Antioquía.